Sí, yo creo que me voy a activar torre, me ayuda bastante, y fijaos qué buen venenito por aquí, ¿vale? El veneno que me va a ser muy útil, si llego a elegir terremoto, eso me reventaba, ¿vale? Me pega uno el megasbirro, y el pescador es el mejor de la historia, porque no me ha activado ni torre... ¡Ah, sí, sí! La verdad que sí, eres el mejor de la historia. Barril de duendes por ahí, solo podemos llegar a barriles... Ojo, tiene horda, ¿vale? Venenito para hacer daño, la lanzafuegos que se la carga... Ese minero es horrible, de verdad, de lo peor que he visto. Ojo, ojito porque tenemos otro barril, y doble lanzafuegos, y mago, y de todo, y full presión, va, chavales, Predic. ¡Ah, llegó tarde el tronco, pero yo sabía que me iba a tirar eso, eh, os lo prometo! Ok, otro golem, voy a hacer así la jugada secreta, y esa debe pegar en torre un poquito, ¿eh? Debe, debería, venga, pega un poco más, por favor. ¡Esa es! Y tiramos barril, venenito y GG, ¿verdad? GG, ¿verdad? Gracias al veneno, buena partida, ¡vamos!